Bien, me encantó. ¿Te gustó? Tu personaje es genial. ¡Ah, vos no la viste! Estoy de acuerdo. Es totalmente espontáneo. Me parece un dibujo animado. Vos te creías que te jodemos. Pero más allá es la cosa que te hacemos. Nos gusta mucho la voz tuya. A mí me encanta la voz tuya. Yo grité, le doy a Laurita. Le doy a Laurita. Le doy a Laurita. Sí, sí. Así como chiquita y no sé qué. Pero es encantadora y tiene una personalidad alucinante. Y pídanle a Laurita. No, no, basta. Ya boludo, una vez tu... No le digas boludo a Miguel. Bueno, quería para empezar. Esta es la primera vez, en el caso de Pablo y Miguel, que hacen una película animada. ¿Qué nos motivó a participar completamente? Que llamo Campanera. Cuando se llama Campanera, no hay dudas. Me tiro de cabeza, sea lo que sea que haya que hacer. Si me llama para una porno, voy igual. Es igual una porno de Campanera. Sí, una porno sensible sería, ¿no? Sí, claro. Pero para mí, el llamado de Campanera es eso. Es como el llamado de Dios. Sí, la alarma de los bomberos. Claro. ¿Los llamó para un personaje en particular o hicieron pruebas para distintos personajes cuando probaron las voces? No, nos llamó para un personaje en particular. Por lo menos a mí. Sí, a Vila Vila. Claro, a todos. Creo que sí. Invitó al casting, que me pareció magnífico. Ya la emoción de ir a castinear para una película de este estilo. Y yo hice un par de escenitas, lo que me tocó a mí, tres o cuatro escenas, con otros actores, muletos ahí para jugar con uno. Me mostraron un poquitito así como iba a ser el personaje. ¿Cuál era? Un dibujito, pero hicieron así, lo sacaron como para que no tengan mucha más idea y que yo pueda trabajar. No quería nada raro tampoco, lo que venimos contando en las notas de verdad. No es nada de la voz para allá, ni para acá, ni para ningún lado. Vos. Hacelo vos, que es donde después eligió, ¿no? Tu personaje, como comentábamos antes, se destaca mucho en la película de este. Es una mucha humanidad. O sea, supera el dibujo animado. ¿Cómo fue la composición de Laura? Mirá, no, había algo que a mí me da mucha risa, que los productores venían y decían, estamos fascinados con tu voz, nos encanta tu voz. Como que había algo que ya era el personaje, o sea, como que la voz ya era el personaje, era lo que ellos estaban buscando. Y después, nada, íbamos buscando con Juan cada, qué tono tenía que tener cada escena. Quizás a mí me salía algo más rockero, como ¡no! Y Campanella me decía, no, Laura es muy dulce, es muy dulce. Entendés como que íbamos como calibrando ahí las emociones. Y eso. Y fui a hacer el casting, ir a hacer las escenas, transitarlas. Y yo le hice tres veces el casting. Y cada vez que me vio a Campanella me abrazaba y yo decía, no sé si me está dando la bienvenida o me está despidiendo. Era tipo como, ¡muchas gracias! Y yo le decía, era tipo, ¡ya está, chao! Y... Pero no, era porque realmente necesitaban ver, o sea, qué actriz le daba más por una cuestión de que ensamble con lo que ellos tenían en la cabeza. Pablo, con respecto al proceso de grabación de voces, Campanella trabajó de una manera totalmente atípica que ya no se usa en la animación. ¿Al trabajar juntos, en equipo, enriquece más la interpretación y la construcción del personaje? Para mí es mucho mejor así. Si hay pocas cosas aprendí cuando estudié teatro y una de las cosas que me decía Serrano siempre es que la otra cosa verdadera arriba del escenario, en este caso en la filmación, es el compañero. Lo único verdadero es el compañero, el resto es todo ficción. Y nunca mejor aplicado en este caso, ¿no? Porque si hubiera tenido que ir a una cabina a doblar un personaje solo sin tener la respuesta del otro hubiera sido un poco más frío en todo caso. Pero al tener a los compañeros ahí poder improvisar, no improvisar las... Te está sonando la alarmita. No tener que improvisar las escenas... No improvisar la estructura de las escenas sino que poder improvisar las palabras en las discusiones y eso supongo que lo enriquece mucho. La última cortita, ¿vuelven para la segunda parte si se hace? Yo no sé, la verdad que no sé cómo... No sé, voy a pensar. ¿Campanela quiénes? Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por venir. Qué bueno que ya augure la segunda... ¡Campano de tarjeta! La segunda parte... ¡Campano de tarjeta! ¡Gracias!